Desayuno simple y fácil. Tu familia querrá comerlo todos los días. Para empezar nuestra receta vamos a necesitar dos rebanadas de pan. Cortaré el centro de estas rebanadas, así como lo estoy haciendo y reservaré a un lado. Luego pasaré a aplastar el centro de nuestras rebanadas con la ayuda de un rodillo, o si no tienes rodillo, puedes usar un vaso y usarlo como rodillo. También necesitaremos dos salchichas y las cortaré todas en rodajas así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me gustaría saber de qué ciudad o país nos miras, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Aceyeli desde Ecuador, también para Blanca Montoya desde Perú y para Jacinto Hernández desde Cuba. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. A continuación, en un bol agregaré dos huevos, añadiré una pizca de sal y con un tenedor lo mezclaré muy bien. Amigos, este sándwich es muy fácil de cocinar y es muy sabrosa, perfecto para toda la familia, no se arrepentirán. Para continuar, en una sartén agregaré un poco de margarina y luego agregaré los bordes de las dos rebanadas de pan. Dentro de estos bordes agregaré las rodajas de salchicha que habíamos cortado, hasta que estén completamente llenos. Así de esta manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje, me encanta el sándwich, para enviarte un saludo muy especial. Ahora, voy a agregar los huevos batidos de esta manera hasta cubrir nuestras salchichas. Luego añadiré una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, una rebanada de queso mozzarella encima de cada uno, o puedes usar el queso que más te guste. Yo estoy usando el queso edam. Y con una pequeña cuchara añadiré ketchup y lo esparciré. Haré el mismo procedimiento con la mostaza y finalmente pondré encima el centro del pan. Ahora esperaré a que se dore. Cuando a un lado ya esté dorado, tomaré una espátula y le daré la vuelta para dorar el otro lado. Prepara esta receta en casa y vuelve a contarme si te ha gustado el resultado. Estoy segura de que esta receta te va a encantar. Y nuestra receta ya está lista, mira lo delicioso que ha quedado, ahora solo queda disfrutar. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!